Una expresión muy disiente, muy ilustrativa de lo que es la situación entre Petro y Ortega. Recuerden ustedes que el gobierno de Petro sacó la delegación de Colombia del recinto de la OEA para no votar contra Ortega. Y recuerden una cosa, con Nicaragua tenemos un conflicto judicial que nos puede dejar prácticamente sin mar territorial. Parece que eso se olvida, ¿no es cierto? Nicaragua ya nos quitó una porción grande de mar en las vecindades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero está pendiente la otra sentencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo olvida la gente? No lo sabe el doctor Gustavo Petro. Nicaragua es nuestra contrapartida. Pues dice un ex embajador de Nicaragua, Petro, tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega. Ortega es un personaje siniestro, Ortega es un hombre dañino para la humanidad, pero ahí está Petro. Muy su amigo, muy compañero de ese grupo que forman Nicaragua, Venezuela, Cuba y ahora, por desgracia y preocupación para nosotros, también Colombia. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal de Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.